¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de Kit de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues quiero mostrarles los kits que ya tengo programados aquí en la Roland SSX. De repente algunos comentarios, algunos mensajes, me preguntan qué es lo que tengo programado para tocar con mi grupo. Entonces en esta ocasión les voy a mostrar mis kits que ya tengo aquí listos en esta máquina. De repente si se interesan en estos kits, también los tengo a la venta. Ya envío la memoria con los kits ya programados de la Roland SSX. Y por supuesto también envío aparte otra memoria con los más de 200, 300 samples que vienen ya incluidos en la nueva colección de samples que tengo. Ahí en esa colección también ya incluí lo que es muchos loops de diferentes ritmos de estilo mexicano, estilo banda machos, estilo sonidero, estilo cumbia. En fin, hay de variación de diferentes loops que ya tengo programados que ya vienen en la memoria para que ustedes elijan más o menos el loop que les convenga. Vienen diferentes ritmos, diferentes velocidades, vienen desde el 90 hasta el 160 creo de velocidad. Entonces ustedes ahí escogen más que nada el loop que quieran. Por ejemplo, si escogen el del mexicano, vienen diferentes velocidades. O si escogen cualquier otro loop de cumbia, pues vienen diferentes velocidades, el cual a ustedes les convenga. Entonces voy a mostrarles los kits que tengo aquí en esta máquina. Y ustedes pues ya me comentan aquí abajito a ver qué les parece. Y si quieren ordenar los samples, pues ya lo pueden hacer. Vamos a empezar con el primer kit que es acústico. El kit acústico, pues ya viene programado con un pedal. Lo tengo aquí abajo. No se puede ver con la cámara, pero ya lo tengo programado aquí el kick. Para todos los que se preguntan qué pedal uso, uso un pedal sencillo. Es un Roland KD7 que siempre he usado en todas mis tocadas. Últimamente ya no lo he usado porque me llevo la batería acústica. Pero pueden usar cualquier otro pedal externo que trabaje con la máquina. Entonces para mí el Roland KD7 es muy manual, está chiquito y entonces lo puedo llevar a donde quiera. Entonces aquí tengo programado el pedal. Aquí tengo una tarola como acústica que está seca. Y acá tengo unos tambores. Entonces aquí tengo los contratiempos, el aro. Y unos platillos. También tengo programado el kit de estilo temerarios aquí. Aquí vienen ya programados los que son los ampos de la DDR30. Programados en la máquina con todo el pedal. Aquí ya vienen programados los contratiempos. Ya vienen listos como para que usted los abra y los cierre a la hora que quiera. Entonces ese es el primer kit que tengo acústico. Ahora tengo el otro kit que viene siendo como el estilo Bukis. Este kit lo programé más o menos en unas canciones que usaban antes los Bukis. Entonces más que nada ese kit programado para estilo Bukis. Tengo el estilo Brindis. Para lo que son las baladas de Brindis. Usualmente ellos usan esto. Tengo el otro kit de Brindis que de repente los bateristas que ya tocan con su batería acústica y solamente quieren incluir otros toms. Pues tengo este kit. Que ya viene con los toms acústicos. Y viene con los toms electrónicos. Y acá incluí unos platillos. Entonces ustedes ya con este kit ya tocarían con la batería acústica si ustedes traen aparte sus contratiempos. En fin, ya esto es como para acompañar la batería. Por ejemplo, los bateristas que ya traen su batería acústica aparte también pueden utilizarlo junto como complemento. No necesariamente tienen que utilizar los contratiempos estos. Pero si es el caso, pues se puede utilizar. También tengo lo que es el acústico. Otro acústico número dos. Este es como acústico este kit. También tengo el acústico número tres. También tengo el uno para baladas. También lo tengo aquí. Para los que tocan percusión, este lo puedo utilizar para poner los complementos. Lo que es la balada, ¿no? Los que tocan tierra caliente. Este es un kit para baladas, para los que lo quieran utilizar. Tengo otro que es el de congas. Que viene ya con bongos. Este es más que nada también para los que tocan, para los bateristas que de repente se acompañan con solamente las congas. Y tienen su kit. O también para el percusionista, ¿por qué no? Bongos. Tengo el de las tarolas. Aquí viene siendo lo que es la cáscara. Tengo lo que es la percusión dos. Para los que son percusionistas. Aquí viene siendo lo que es la percusión dos. Estos son los sonidos como, por ejemplo, el chimes. Acá tenemos un pandero. Ahí está la lluvia. Está programada para que le pegues. Y si no quieres que suene, lo apaga. Tenemos la percusión tres. Este también viene programado con... Lo que es chimes. Unas claves. Su aro. Perdón, su pandero. Su cabaza. Claves. Y unos bongos. Viene otro que es para los bateristas. Este para los bateristas está muy bien. Porque de repente se quieren acompañar solamente con pura percusión. Y tener acceso a tambores electrónicos. Entonces, si tienes la batería acústica, te estás acompañando con los contratiempos. Unos... Diferentes electrónicos. Está el otro que es para los bateristas también. Este le agregué los tambores de DRT. Y percusión. Y una tarolita. Viene este también. Que trae percusión. Trae tomsel acústicos. Y unos electrónicos. También tengo el acústico 4. Como estilo tierra caliente. Para tocar tierra caliente. Este es... En este kit tengo programada mi batería acústica. Lo que... Programé unos samples. Saqué samples de mi DW. De mi batería DW. Entonces ya los programé también en el kit. Ya vienen aquí. Estos son los contratiempos de mi batería. Estos son... La tarola que uso en mi... Batería. Y los toms de mi batería. Y los platillos también son de la batería. Y en esta también... La DW batería esta viene con efecto. Ese ya trae efecto incluido. Este kit que tengo es de banda. Entonces también lo pueden utilizar. Como para las de banda. Aquí viene... La tambora junto con el contratiempo. Aquí viene la tambora sola. Aquí viene una tarola. Aquí viene la tarola que redobla. La podemos parar cuando quieran. Y entonces pues este es el kit de banda. Lo pueden utilizar con el platillo. Ese es el kit de banda. Pues uno de reggaetón. Como quieran utilizarlo. Este es el sonidero. Y aquí ya pues ya llegamos a la sección donde están todos los loops. Y aquí tenemos otra sección de loops que podemos también trabajar. Otra sección de loops que tengo otro kit. Y ya pues ya llegamos finalmente a uno de los kits que son los que uso también más. Esos son más que nada los kits que tengo programados en mi máquina. Ustedes cuando ordenen los samples o los kits. Les voy a mandar esta memoria. Que ya habían incluido todos mis kits. Si les gusta este tipo de kits que tengo. Entonces ya van incluidos en su orden de samples. Cuando ustedes quieran ordenar los samples. Entonces les voy a enviar lo que es la memoria con todos los kits. Y aparte les voy a enviar los samples con todos los sonidos. Para que ustedes la programen en su máquina a su gusto. Este no necesariamente tienen que ser mis kits. Sino es una opción que ustedes tienen por si les gustan este tipo de kits que tengo. Así es que si ya ordenaste tu memoria. Pues ya va en camino. Y si no la has ordenado pues ordénala. Es tiempo de que la ordenes. Y solamente en la descripción de este video te voy a dejar toda mi información. Cómo puedes obtener estos samples y kits. Para que hagas tu orden para la Roland SP-DSX. También no olviden. También tengo los presets para la Roland Octopath SP-D30. También tengo disponibles esos presets para los que lo quieran. Entonces ahí están los kits que uso. Ojalá les gusten. Como siempre les digo comenten. Comenten a ver qué les pareció. Suscríbanse. Denle like a este video. Ya casi llegamos a los 7000 suscriptores. A toda madre. Entonces ya estaremos por ahí de manteles largos. Celebrando. Muchas gracias. Como siempre les digo éxito para todos ustedes. Sigan en mis redes sociales. En Instagram. Arreglos de Poca M. En Facebook. Arreglos de Poca M. Sigan al grupo Dragón. Que tenemos un video nuevo por ahí en nuestro canal de YouTube. Se llama Nunca es Suficiente. Voy a dejar el link en la descripción de abajo de este video. Para que vayan y lo vean y lo chequen. Y por supuesto. Suscríbanse. Como siempre les digo éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.